Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien y hoy te quiero hablar acerca de la positividad y si es malo tener un pensamiento positivo todo el tiempo. Para esto tenemos que comenzar con una pregunta. ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío? Y puede parecer una pregunta súper simple, pero en verdad esta la utilizan muchas personas para ver si tienen una actitud positiva o negativa ante la vida. Si ves el vaso medio lleno, pues bueno, se supone que estás viendo todo lo que tienes. Si ves el vaso medio vacío, estás viendo lo que te falta. Y es que el optimismo es una corriente o una doctrina que busca básicamente el lado positivo o tener una esperanza en absolutamente todo. Seguramente si has pasado por una situación complicada, como por ejemplo te despidieron del trabajo o acabas de terminar una relación o se murió un familiar, muchas personas te dicen con buenas intenciones que bueno, que lo mejor es lo que pasa, que van a venir cosas mejores, etcétera, etcétera. Y si bien esto puede parecer reconfortante, llega un momento en que si esto es lo único que escuchas, puede ser negativo. Un ejemplo de cómo puede ser negativo se está dando ahorita durante la pandemia. Mucha gente está todavía en cuarentena o acaba de salir de cuarentena y los mensajes que escuchaban era que si no habías aprendido un nuevo conocimiento o adquirido una nueva destreza o comenzó ese proyecto que tenías posponiendo, no era por falta de tiempo, sino por falta de disciplina. Y ahí justo es cuando se ve lo tóxico que puede ser el positivismo. ¿Por qué estás negando básicamente toda la etapa traumática que es vivir en una pandemia? Donde pues bueno, mucha gente fue despedida de su trabajo, mucha gente estuvo preocupada por sus familiares, mucha gente tuvo que aplazar planes que tenían. Entonces decir, no, bueno, mira el lado positivo, es tóxico, cuando no reconoces que hay personas que están viviendo un mal momento. A mí ver esto de verdad que me dio mucha risa y mucha tristeza por otra parte, porque a mí me despidieron un mes durante la cuarentena y todo mi cuerpo y toda mi mente estaba en modo sobrevivir, más nada. O sea, ¿cómo voy a pagar mi alquiler el mes que viene? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Qué va a pasar si me terminan despidiendo indefinidamente? Y llega un punto en que era demasiado agotador, incluso salir a la calle, hacer ejercicio, sentarme, escribir, era demasiado. Entonces si bien tener una respuesta positiva es buena, llega un punto en que no se puede tampoco llegar a menospreciar todas las sensaciones o las emociones negativas que tenemos. De allí que definamos entonces la positividad tóxica como una actitud que mantiene un optimismo permanente y excesivo ante cualquier circunstancia. Básicamente invalidando, minimizando y negando los demás estados emocionales. Esto se ha vuelto como muy de moda porque, pues bueno, vivimos en una sociedad que básicamente reproduce todo el tiempo un ideal de felicidad, productividad y positividad. Creo que uno de los ejemplos más representativos de todo esto es Instagram. Cada vez que vamos a esta red social, lo que vemos es gente en las mejores etapas de su vida. Cosas que le dan felicidad, viajes, cosas que comieron, que les gustó, etcétera, etcétera. Entonces es algo cargado de positividad, donde no te muestra este lado negativo, donde no te muestra que las personas en verdad no están felices todo el tiempo, donde las parejas no se abrazan y se besan y nunca discuten. Entonces creo que Instagram es el ejemplo perfecto de la positividad tóxica. Y de allí viene el problema de cuando ves esta red social o cualquier red social y al ver todos estos mensajes cargados de optimismo y de positivismo y te sientes mal o te ha pasado algo o acabas de discutir con tu novio y lo único que ves son parejas felices, no solo te sientes mal, sino que además te sientes mal por sentirte mal. Porque estamos en una sociedad donde sentirse mal es malo. El problema es que la psicología positiva nos ha pedido de forma irresponsable que la única emoción que es válida o el único sentimiento que es válido es la felicidad. Pero no se puede estar feliz todo el tiempo, así como no puedes comer chocolate todo el tiempo porque eventualmente te va a doler el estómago. Y aquí vale la pena recalcar que el problema no son las personas que son optimistas naturalmente. El problema es cuando quieres obligar a una persona a la que el optimismo, el positivismo no le es natural porque está pasando por un mal momento a ver una actitud positiva de la vida o de su situación. Entonces, ¿cómo reconoces que estás sufriendo de positividad tóxica? Lo primero es cuando menosprecias tus sentimientos. Por ejemplo, cuando te sientes mal y dices, no, me siento bien o hoy ha sido un día genial porque me pasó esto, pero en el fondo te estás sintiendo mal. Esto es un síntoma de positividad tóxica. Lo segundo es cuando menosprecias tus emociones negativas con frases como así es la vida. Otra cosa es ser excesivamente positivo y sentir culpa porque estás siendo excesivamente positivo. Y por último, tratar de minimizar las experiencias de los demás con frases como así son las cosas o bueno, podría ser peor. Y aquí hay un problema muy importante porque si tú estás tratando de conversar con alguien o abrirte o decir algo realmente difícil y la persona lo que hace es minimizar tu experiencia, no solo te vas a cerrar y no vas a contar en verdad lo que sientes, sino que además vas a pensar que hay algo malo contigo por sentirte mal. Entonces, ¿qué hacer cuando estás pasando por un mal momento? Primero, darte permiso de sentir estas emociones negativas. Y digo negativa entre comillas porque las emociones no son buenas ni malas, son simplemente emociones, son naturales. Decir que algo es malo es negar que es algo natural, que es una reacción natural. Date permiso para sentir que estás mal y decir, bueno, sí, estoy mal. No va a durar para siempre, pero en este momento me siento mal y es válido. Otra de las cosas que recomiendo mucho es escribir en un diario o hacer meditación. Yo soy pésima para las meditaciones, pero escribir en un diario de verdad que me ha ayudado muchísimo. Al principio lo hacía en la mañana, entonces, bueno, básicamente agradecía por las cosas que tenía mi familia, mis amigos, etcétera, etcétera. Después de un tiempo me di cuenta que estaba agradeciendo básicamente por las mismas tres, cuatro cosas y lo comencé a hacer en la noche. Entonces ya ahí podía como que cambiar la experiencia. Por ejemplo, estoy agradecida con mi amiga fulanita que me envió algo gracioso y me hizo reír. O estoy agradecida porque un compañero de trabajo me brindó café, etcétera, etcétera. Y al personalizarlo, en verdad me di cuenta que a pesar de que me sintiera mal o de que no me había sentido completamente bien, mis experiencias eran distintas. Y como eran distintas, entonces eso no le quitaba la posibilidad a que mañana me despertara y me sintiera mejor. Y por último, hacer un esfuerzo extra por cuidarte. Y esto puede significar cualquier cosa, desde utilizar una mascarilla hidratante, a tomarte una copita de vino viendo una película que te guste. Básicamente cualquier actividad que disfrutes para distraer tu mente o para hacer algo nuevo que de verdad te relaje. Porque es justo cuando estamos pasando por un mal momento que más tenemos que cuidarnos de nosotras mismas. Así que bueno, ¿qué te parece todo esto? Si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.